Nosotros nos preparamos para ser todos técnicos, nosotros no es que venimos de una nave espacial, los que están capacitados obviamente para estar en primera, obviamente que es como en diferentes órdenes de la vida, en profesiones, como ustedes, hay algunos que les toca estar en un lugar, en un lugar más alto, por jerarquía, por capacidad. Nosotros estamos preparados de todas las mismas maneras y estudiamos de todas las mismas maneras y sentimos el fútbol de la misma manera. Ahora, después obviamente está en la convicción, en la seguridad que uno tenga, en el protagonismo, en la conducción que es fundamental, me parece, en este deporte, y después ir con las cosas claras, ya sea un sistema, el otro, más defensivo, menos defensivo, todo lo mismo y se llega de la misma manera, o no al gusto personal. Y yo de ese lado me sentía con total tranquilidad y seguridad, ¿viste? Pero se me hizo del lado... Yo hoy día tengo los pies sobre la tierra, si bien estoy ratificado con toda la confianza, en otro momento tuve toda la confianza, yo sé que esto es fútbol y es día a día, no queda otra. Y más nosotros en el país donde vivimos, con el exitismo que hay, y le gusta al que le guste. Y yo estoy preparado para eso y saber cómo son las reglas del juego. Nada más. Hasta la próxima.